Fray Mamerto Esquiu, pastor y peregrino, testimonio de unidad. ¿Sabías que Mamerto Esquiu fue diputado por Valleviejo? El 25 de diciembre de 1855, el pueblo de Valleviejo eligió como su primer diputado al ilustre fraile Mamerto Esquiu. Fue presidente de la Junta Electoral de Diputados, presidió en varias ocasiones la Sala de Representantes, se desempeñó como consejero de gobierno y convencional constituyente desde 1854 hasta 1860. También fue convencional constituyente por el departamento Valleviejo en 1879 durante el gobierno provincial de Mardoqueo Molina. Diócesis de Catamarca, provincia franciscana de la Asunción.